Quiero ser el próximo presidente de México. El líder político de este país debe convocar a la unidad primero, a la unidad después y a la unidad tercero. Nos han dejado un verdadero tiradero y creo que además nos van a dejar peor tiradero una vez que termine esta administración. Estamos hablando realmente de reconstruir además las instituciones, el INAI y el INE, todas estas llamadas pocas. Ha habido un deterioro constante, primero de la imagen, el segundo de los números y tercero de la presencia de México en el mundo. Es decir, el lugar de nuestro país en el mundo se ha deteriorado. Amigos de Código Magenta, pues estamos hoy aquí de Manteles Largos recibiendo a nuestro amigo Ángel Gurría, pues un prominentísimo mexicano que pues tiene ya más de treinta y tantos años, ¿no Ángel? Ya en el servicio público, en donde has destacado, pues en todo tipo de posiciones, desde Nacional Financiera, el Bancomext, has pasado por la Secretaría de Reacciones Exteriores, por la Secretaría de Hacienda, has sido un personaje clave, emblemático, en ciertas, en momentos de transición, en momentos de crisis económicas en este país, y bueno, toda la buena trayectoria que hiciste en su momento, pues fue recompensada con que se te reconociera internacionalmente para llevarte a ser el presidente de la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico, la famosa OCDE, donde estuviste ahí durante 15 años como presidente de la OCDE, el organismo que de una u otra manera supervisa ahí los, el quehacer de los países desarrollados, en donde, bueno, las mejores prácticas, las mejores prácticas de los países desarrollados, y hoy, pues Ángel, has reaparecido en la escena mexicana, ya en territorio, en tu patria, pues para básicamente decir que, pues hay aspiraciones, y hay aspiraciones de Ángel Gurría para encabezar un frente amplio para buscar la presidencia de México en 2024. ¿Qué nos dices de esto, Ángel? Este, tenemos aquí una sorpresa de que siempre, pues de una u otra manera, se te percibía más que como un político que nunca se deja de ser estando en el servicio público, como un técnico, como una persona que siempre ha estado pues en los números, en la cienda, etcétera, la parte diplomática, de razones exteriores, te dio ese roce político, pero ahora ya de lleno, pues ya estás considerado oficialmente, en la parte opositora, no hay corcholatas, hay precandidatos, ya eres un precandidato oficial de este bloque opositor. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Efectivamente, yo me pronuncié como un precandidato, yo estoy, por cierto, como un candidato ciudadano, voy por la sociedad civil, en virtud de que pasé tantos años dirigiendo la OCDE, y también en la cual pues lo que aprendí y aprendimos todo mi equipo fue cómo encontrar soluciones, es decir, convertimos a la OCDE en una especie de caja de soluciones, ¿para qué? para aumentar el bienestar de la población, para resolver problemas de salud, para resolver problemas de educación, para resolver problemas de, por ejemplo, lo que ahora nos hace tan falta, crecimiento económico, llevamos prácticamente seis años en donde el promedio será muy cerca de cero, estamos hablando además de un aumento de la pobreza en México, estamos hablando de un aumento de las desigualdades en México, y por eso es que me apunté en este grupo de precandidatos, por eso es que quiero ser el próximo presidente de México, en virtud de que puedo contribuir primero que nada a la unidad, porque el líder político de este país debe convocar a la unidad primero, a la unidad después y a la unidad tercero, solo una sociedad unida, solo un país unido puede hacerle frente a los retos que tenemos, y en segundo lugar te diría yo porque vamos a tener que reconstruir el país, vamos a reconstruir el país prácticamente desde su base en virtud de que nos han dejado un verdadero tiradero y creo que además nos van a dejar peor tiradero una vez que termina esta administración, una reconstrucción de la economía por supuesto, una reconstrucción de lo social, una reconstrucción de lo medio ambiental, una reconstrucción del sistema de salud, cuántos millones de mexicanos hoy se quedaron sin sistema de salud, el impacto brutal de la pandemia en la educación, etcétera, estamos hablando realmente de reconstruir además las instituciones, el INAI y el INE y estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, todas estas las llamadas pocas las organismos constitucionales autónomos que pues en esta administración han sufrido un desmantelamiento o un estrangulamiento presupuestal. A ver, Ángel, una pregunta, cuando tú estabas presidiendo la OCDE y veías los números de México desfilar en medio de todos los países que son parte de la OCDE, ¿cuál era tu sensación en los últimos cuatro años? ¿Cuál era tu sentir? ¿Dónde sientes tú que están los puntos flacos del actual gobierno en materia de desarrollo y bienestar? Mira, en primer lugar ha habido un deterioro constante, primero, de la imagen, en segundo, de los números y tercero, de la presencia de México en el mundo, es decir, el lugar de nuestro país en el mundo se ha deteriorado y ¿por qué? Bueno, por varias razones, en primer lugar, porque objetivamente te decía, por ejemplo, en materia de crecimiento, pues prácticamente no habremos crecido al final del sexenio, en segundo lugar, cuando estamos hablando de pobreza, estamos hablando de un deterioro muy claro en donde tenemos hoy varios millones más de pobres confirmado por el propio gobierno, por el Inegi, por la Coneval, etcétera, pero además tenemos unas desigualdades, mira, México no es el país más pobre del mundo, pero sí es uno de los países más desiguales del mundo y esas desigualdades en donde llevábamos muchos años, muchas décadas de irlas haciendo menos desiguales o un poco mejores, pues lamentablemente hemos perdido mucho espacio y bueno, para muestra basta un botón, simplemente te diría yo, ya lo hemos mencionado un par de veces, el tema del sistema de salud, ¿qué le vamos a hacer? Estamos hablando aquí de millones y millones de mexicanos, se acaba de eliminar el Insabi, por cierto, pues eso fue una confirmación del desastre que fue pues haber terminado con el seguro popular, no haber creado ningún instrumento, ningún instituto que lo sustituyera y sobre todo no haber dejado el seguro popular y extendido el seguro popular hasta el momento que estuviera listo una alternativa en que ya hubiera algo funcional que pudiera sustituirlo. Bueno, pues hoy lo hemos vuelto a hacer otra vez, se destruye el Insabi o se cancela el Insabi y se dice que será el bienestar de un día para otro con un sistema financiero, con fuentes de recursos muy diferentes que los que usa el seguro social. así es que vamos a tener realmente que reconstruir como te decía yo y te diría otra cosa más, el mundo cambió, el mundo cambió, estamos hablando de que estamos en pleno siglo 21 y sin embargo creo que en México seguimos viendo las cosas con una óptica de siglo 20, es decir, estamos hablando tanto en materia de economía como de lo social, prácticamente hemos olvidado todo el tema medioambiental y sin embargo la más importante responsabilidad intergeneracional que tenemos es precisamente con el planeta, estamos hablando no sólo del cambio climático, es un tema fundamental, estamos hablando también de la biodiversidad, de la defensa de la biodiversidad, hay alrededor de un millón de especies en peligro de extinción, estamos hablando de los océanos, mira, ya nos hemos acostumbrado a escuchar todos los días que en el 2050 va a haber más plástico en los océanos que peces, cuando menos por peso, bueno, pues esto es algo que lo grave es que ya nos acostumbramos a decirlo y a estarlo constantemente repitiendo, en lugar de levantar la voz y decir esto no es posible, vamos a hacer todo lo que sea necesario para evitarlo, ¿no? Y así con tantas y tantas cosas. ¿Qué tanto crees que ha influido el hecho de que tengamos un presidente como Andrés Manuel López Obrador que es tan poco proclive a salir al exterior a participar con otros países en reuniones, en encuentros, traemos ahorita el conflicto ahí con Perú que no se le quiere pasar la estafeta del Pacífico y se le va a dar a Chile para que Chile la pase a Perú? Esa ausencia permanente del presidente de cualquier foro a donde siempre envía a representantes, sobre todo al canciller, ¿crees tú que esa parte ha menguado la presencia de México en los foros internacionales? Por supuesto que sí. Y yo te diría que cuando uno no va, ellos no vienen tampoco. Claro. Estamos hablando aquí con excepción de nuestros principales socios comerciales en donde el presidente estuvo un par de veces en Washington y en donde acabamos de recibir hace pocas semanas la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau en virtud de que compartimos el T-MEC pues prácticamente de una ausencia de visitas de líderes mundiales en virtud de que el presidente no ha ido a visitar estos países y por otro lado porque con este pues esta conseja de que la mejor política exterior es la política interior pues se ha abandonado realmente el tema de la política exterior y el resultado es que ahí se nos están creando muchos problemas que van a tener un impacto por cierto en la política interior y en la en la el nivel de vida de los mexicanos en primer lugar con nuestros socios comerciales estamos hablando de la reforma eléctrica estamos hablando de los del maíz transgénico y de algunos otros problemas que se están acumulando pero además lamentablemente estamos con lo menos en riesgo de convertirnos en una piñata en una pelota de fútbol de la próxima elección de los Estados Unidos mira la idea de mandar al canciller a que hable con los cónsules de los Estados Unidos los 52 cónsules de Estados Unidos y que les diga que les recomiendan a los mexicanos que por favor no voten por los republicanos en noviembre del 2024 pues que te diré lo que dio lugar fue precisamente a un llamado en donde nos dijeron los americanos a nosotros usando nuestra línea de todas de todos de toda la vida por favor no intervengan en los asuntos internos de nuestro país bueno pues esa era la línea que usábamos nosotros y era para defendernos de los propios americanos y ahora les dimos la oportunidad a que ellos la usen en contra nuestra bueno pues eso es inaudito y debo decirte lo de Perú por ejemplo es verdaderamente inédito porque no quiero usar el mismo adjetivo en donde estamos no solo interviniendo en una en una en los asuntos internos de de Perú sino que estamos además haciendo un juicio equivocado respecto de los problemas y de los procedimientos constitucionales del propio Perú habiendo sido tu canciller de México y viendo estas realidades del del México cuatroteísta frente a a a estas naciones que sensación te da que escuchabas tú en tus últimos meses como presidente de la OCDE sobre nuestro país que se decía que se cuestionaba que se elogiaba si se elogiaba algo mira primero me daba mucha preocupación debo decir que en lo personal también me daba pena y también pues yo intenté varias veces hacía yo un par de viajes a México cada año presentaba todos los informes con objeto de seguir conectado con la realidad mexicana inclusive planteaba yo soluciones soluciones en materia de salud soluciones en materia de educación soluciones en materia de nuevos nuevos enfoques para el turismo en México para el tema de la anticorrupción porque estoy absolutamente convencido de que la transparencia absolutamente de cada peso que se utilice de los recursos públicos debe ser la norma en la próxima administración es decir planteamos soluciones e inclusive empezamos a trabajar con los estados de la república porque pues tenemos muchos estados que son verdaderos países que tienen una gran población trabajamos con el estado de México trabajamos con Tlaxcala trabajamos con Puebla trabajamos con Chihuahua trabajamos con Yucatán etcétera este progresivo deterioro en materia de no sólo la imagen del país sino de los números del país de las cifras del país del nivel de bienestar del país inclusive yo te diría para ponerlo en una en un balance de comparación porque la pandemia nos emparejó a todos pues inclusive durante la propia pandemia México fue uno de los países que menos le dedicó gasto público y recursos públicos tanto al combate a la pandemia como a los pues yo diría los damnificados de la pandemia que fueron todos los millones y millones de gente que se quedaron sin trabajo y al 1.5 millones de pymes que tuvieron que cerrar aquel tú fuiste también secretario de hacienda y acabo de ir un episodio también de corte internacional con este manoseo del caso de la venta de City Banamex en donde ya presumiblemente había un comprador en donde el gobierno finalmente a ese comprador le interviene una empresa Ferrosur Germán Larrea pues de una otra manera se siente amenazado con esto lanza señales de que de que quizá pueda suspender la operación y esa operación pues termina acabando por suspenderse desde Nueva York por parte de la corporación de la propia City y el presidente y ahora el presidente López Obrador sale públicamente a decir que si finalmente Larrea no va a ser el comprador el gobierno de México está interesado en adquirir ese banco ¿cuál es tu visión de todo este Affair City Banamex Larrea López Obrador? Pues este en primer lugar que no terminó en Affair este que fue todo menos eso porque pues se terminó muy mal y terminó con un mensaje al mundo entero de que en México hace falta Estado Derecho y como hace falta Estado Derecho hace falta confianza y como hace falta confianza no hay inversión y como hay como no hay inversión pues ha habido este crecimiento de cero pero además porque estamos espantando a la clientela en lugar de atraerla en lugar de seducirla en este mundo tan competitivo en donde todo mundo está tratando de traer las inversiones a su territorio pues resulta que nosotros parecería que estamos haciendo todo lo posible por ahuyentarla y este caso es pues casi un libro de texto de lo que no se debe hacer primero para yo creo que tampoco las gentes de Citibank que hicieron un ejercicio muy brillante desde el punto de vista de la venta del propio banco pero desde el punto de vista tanto del gobierno como de las políticas públicas que intervinieron en todo el proceso pues yo diría que insisto es una muy muy ilustrativa manera de cómo no se deben hacer las cosas es decir tú no puedes plantear con un con alguien que está tratando de comprar uno de los bancos más importantes de México propiedad de Citibank de los Estados Unidos tú no puedes hacer todo lo que pasó en los días previos esta intervención la expropiación y además en la forma en que se hizo hay hay muchas maneras de hacer las cosas hay muchas maneras de negociar pero por supuesto que negociar con pues usando a la armada que tome posesión de de las instalaciones no es la la mejor forma y yo te diría que el mundo entero tomó nota por eso yo creo que el daño es mucho mayor finalmente Citibank venderá en el 2025 el banco el Banamex lo venderá es consecuente con una decisión que ha tomado Citibank en el mundo entero están vendiendo su banca de menudeo en el mundo entero y lo están haciendo también en México por cierto en México pues había pasado de ser el banco número uno a ser el banco número tres o cuatro así es que estamos hablando de algo que es consistente con lo que ya han estado haciendo pero el mensaje que se mandó al mundo entero fue muy malo fue muy negativo e insisto espanta a la clientela a ver hemos estado advirtiendo en magenta tú has tú has sido un personaje de largo alcance en la política mexicana y en el sistema financiero mexicano y reflexionamos cómo estos hechos que han pasado últimamente de ferrosur de entregarle a fuerzas armadas incluso el espacio mexicano de querer hacer la aerolínea del estado en manos de los militares de estar de una otra manera retomando el control de ciertos aeropuertos por parte del estado toda una serie de medidas que se han venido haciendo nos recuerda los tiempos del quinto y sexto año tanto del expresidente Luis Echeverría como del expresidente José López Portillo cuando veíamos que esos tiempos por lo menos sentíamos que en México habían estado superadas las expropiaciones los manotazos del del estatismo todo lo que vivimos en aquel entonces y ahora de pronto vuelven a aparecer esos fantasmas ¿crees tú que que si estamos Ángel en una situación de riesgo en un cierre de sexenio que se puede ya no digamos radicalizar porque el país está radicalizado sobre radicalizar con estas medidas de intromisión del estado en las acciones del sector privado? Espero que no pero lamentablemente estamos viendo todos los días ejemplos que lo confirman que pues te dan la razón y quisiera también decir que cuando se habla de que necesitamos un banco comercial ¿no? por ejemplo decir bueno ¿y para qué lo necesitamos? ¿qué que mandato hace que el gobierno pueda perfeccionar su tarea en virtud de tener la propiedad de un banco comercial? Pero además hay que hay que acordarse de que no nos alcanza para la infraestructura no nos alcanza para el agua no nos alcanza para para la salud no nos alcanza para la de educación y y vamos a gastar dos mil o tres mil millones de dólares de dólares en un banco comercial que no nos agrega absolutamente nada para el campo por ejemplo tantas necesidades para los jóvenes para las mujeres y sin embargo estamos pensando en gastar cinco o inclusive tres mil millones de dólares en la fórmula del propio presidente de la república para qué como por qué necesitamos gastar eso hay es un ejemplo más de mala asignación de los recursos pero además de que el estado no tiene nada que hacer si ya tenemos el el banco del bienestar y ya tenemos el banco del ejército y ya tenemos a la banca de fomento a nacional financiera el banco de comercio exterior etcétera es decir ya tiene sus instrumentos el estado mexicano y no necesita lo último que diría yo que necesita hoy es otro banco comercial ya en algún momento ya tuvimos a todos los bancos comerciales de México y finalmente recuerdas qué pasó y se decidió pues obviamente reprivatizarlos porque ese es el trabajo que tiene que hacer el sector privado el sector público norma el sector público regula y el sector privado es el dueño del servicio de dar y de proporcionarle a la sociedad el servicio bancario en la mañanera de lunes el presidente López Obrador pues apuntó su dedo hacia tu persona como uno de los principales y no es que el principal promotor de estas marchas de defensa hacia la Suprema Corte ¿por qué de pronto aparece Ángel Gurría en el escenario y ahora como orquestador de la defensa de la Suprema Corte y apuntado en la mañanera por el presidente como un instigador de esas marchas? Mira en primer lugar ¿por qué fui a la marcha? porque me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta Norma Piña se han convertido en los adalides en los baluartes y sobre todo los últimos baluartes los últimos adalides de las cosas que nos son más íntimas más queridas más importantes ¿por qué? porque estamos hablando de que la marcha de noviembre fue para defender el voto y la marcha de febrero fue para defender al INE pero lo que está haciendo la Suprema Corte es defender al INE y defender el voto y a defender pues todas estas o defendernos a los mexicanos en contra de todas estas decisiones que debo decir se han tomado con todos los defectos de forma pero además con todos los defectos de fondo solo hay que recordar la noche negra esta famosa de hace de hace algunos fines de semana y en donde se aprobaron 20 o 21 leyes prácticamente sin discusión y entre otros desapareció el Conacyt y entre otros desapareció el Insabi y desapareció el INJUVE y se modificaron toda una serie de parámetros de nuestra vida pública prácticamente en ignorancia de la ciudadanía y en donde ni siquiera la representación popular que son los diputados pudieron intervenir en virtud de que se aprobaron todas una tras de otra bueno pues eso fue un desastroso ejemplo de que es lo que la actual administración está dispuesto a llevar a cabo y debo decir también que es una de las razones por las cuales yo decidí que quería yo participar en este proceso y que por supuesto pues aspiro a ser el primero el representante común de la coalición y después el próximo presidente de la república de méxico con objeto de tener la capacidad de reconstruir todas estas instituciones que pues lamentablemente esta administración ha destruido o ha desmantelado finalmente ángel y con la salvedad de que te tengamos aquí en el estudio para una entrevista todavía más amplia ¿tienes confianza en que los procedimientos que se hagan en este en esta alianza donde participarás tú como un precandidato puedan ser lo suficientemente democráticos para permitir que surja una candidatura libre independiente apoyada por por sobre todo por las mayorías que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo actualmente con el gobierno de la cuarta transformación mira no se trata de un concurso de popularidad o un concurso de simpatías estamos hablando de algo que no se ha hecho en el pasado estamos hablando de que no tenemos una cultura de coaliciones no tenemos una tradición de coaliciones pero tenemos que formar una coalición ganadora estamos hablando de seleccionar al mejor candidato o candidata en virtud de sus atribuciones y también del hecho de que pueda llevar a cabo esta tarea de reconstrucción de la que estamos hablando esta tarea de unificar de la que hemos hablado anteriormente porque son estas estos hombres o estas mujeres o este hombre o esta mujer que seleccionemos como candidato de la coalición o como candidata de la coalición los que van a tener que llevar a cabo este trabajo Ángel estaremos viéndonos pronto por acá en Monterrey con una entrevista todavía más amplia y esperemos que bueno ya que estás en el tocadero en el tocadero tanto de la de la oposición para el 2024 como en el tocadero de las mañaneras pues te veamos más seguido con más opiniones que tienes mucho mucho que aportarle a este país perfectamente muchísimas gracias Ramón Alberto y nos vemos en Monterrey la próxima vez gracias un abrazo hasta luego ¡Suscríbete al canal!